pilas-pilas-pilas Díselo, Omar ¿Todo lo ando bien? ¿todo bien? ah Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Está bien? Trabajo Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Abajo Dale, hace muchísimo gusto Tengo armas ya Bueno, voy a jugar con las katanas Ah, ya la vi Todo lleno Coordenando con la identificación positiva del objetivo Haga un gesto rápido Hay gente Hay gente Sí, hay gente Uy No, aquí está uno arriba Andados, andados, andados Ahí va otro, ahí va otro Uh No ¿Lo mataste? ¿Los dos? Ah, me, me, me disparan No Aguanta, aguanta, aguanta Esta rata ¿El delante se fue o qué? Ah, no, ahí está No No, espérate Ahí está, salí, salí, salí Uno El bueno se va todavía Que algo más adelante, ¿no? Agarró un Franco ¿Por qué le llevas un Franco? Tanto le armas al enemigo Ahí viene el caso ¿Qué? No Que no dan un arma estas cajas Ah, hay otra, hay güey Se lo voy a encontrar No, no, mira El aire Con el Franco ese fue el que me mato ahorita me dieron ay ay si el del franco va si el del franco trae algo el del franco trae algo reportalo no me me dejo una vez ay ya iba a reportar a lo malo lo estaba piqui piqui ah no me diste un raid te fuiste puerco reportalo andale jejeje no mames no mames no mames no otra vez que que el vato que esta siguiendo lo marva en el carro con el o que no se que tal lo rojo deportado y lo dices en modo chilango para que le echen jejejeje jejejeje otro güey no me ha reportado uno de los aliados volvió al juego ahi esta rampa aca espera desgrado un contrato incumplido los refuerzos han llegado objetivo de recompensa marcado a marcar un contrato incumplido un contrato incumplido operation un contrato incumplido en el un contrato incumplido 35 Ni yo, ni uno, nada, ni yo Ah, pero como he abierto cajas Es un chorro Este asiento es mío Para franquear Anda una con el, en el helicóptero Sí A ver, te voy de aquí Caja de suministros de comunicada, a asegurarla No Sí o no 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 Chalo, chalo. Tengo que abrir con 40.000 cajas. Marcando suministro. Va a comprarme un UAV. Hay uno allá arriba. Marcando punto de reacción. Hay un güey. Tienes que salir, tienes que salir, cambie. Tienes que salir. ¿Dónde estás? ¿Quién? Oh, un UAV. Tiene una cajala. ¿Dónde, dónde? Reconocimiento activado. Está uno arriba de mí. Ahí sí lo vi. ¿Dónde vamos? ¿Dónde? Sí. Ahí arriba. No manches, me franquearon. Mataron mi engancho. Uy, ahí hay mucha gente a la derecha. No, no me estás invitando. ¿Qué? No. O sea, alguien me invitó, pero me salió en la pantalla. ¿Qué? 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 ¡Bomba! ¡No! ¡No explotó! ¡Se cebo! ¡Se cebo! ¡Se cebo! ¡Se cebo! ¡Se cebo! ¡Ah, sí! ¡Ah, se me trabo! ¡Se me trabo! ¡Ahí está! ¿Cómo se traba el juego así? ¡Sí! ¡No le mames! ¡No! ¡No puedo vivir! ¡Va tantito! ¡Revive! 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 ¿Qué es lo de esto? Espera ahí va. ¡Ah, no me revivió! ¿Cómo no? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Mira ahí! ¡Mira dónde me caí! ¡No puede ser! ¿Es el hoyo o qué? Estoy en una tumba ya. ¡Y un ataque aéreo! ¡Ya me va a morir! ¡Ya me va a morir! ¡No puede ser! Hay mucha gente ahí. ¡Ay! ¡De bien lejos el puerco! ¡Yo no me revivio! Me alcanzo a batir cuando me caí en el hoyo. En la tumba. ¡No puede ser! ¡Segundo lugar! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Ya no! Ya no. Ya no lo remataste. Bueno ya se murió. ¡Te queda uno! ¡Te queda uno! ¡Te queda uno! ¡Oh qué placas! ¡El que venía atrás! ¡El que venía atrás! ¡Recalga la arma! ¡Pero en el camión! ¡Pero en el camión! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Bátalo! ¡Bátalo! ¡Izquierda! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Bien! ¡Con cero kills Alan! ¡Con cero kills! ¡Los dos! ¡Bátalo kill! ¡Buena partida en la partida! ¡Que buena si! ¡Lo pase muerto! Si no lo revivo no hace nada! ¡Ay, ay, ay! El que tiene 347 de daño ¡No! ¡Pero! ¡Ve los puntos! ¡Ve los puntos! ¡Pues no! ¡Vamos por los puntos, güey! ¡No disparaste nada! ¡Abrí como un A100 cajas abrí en esta partida! ¡Están aburridos los demás! ¡No, ¿verdad?